¡Gloria a Dios, pero fuerte! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, que se le ha dado un apujito a Jesús, delante de la presencia de Dios! ¡Aleluya! Dios que está unirme con el grupo, Ministerio de Alabanza, gloria a Dios. A los hermanos pastores, Dios que están chines, que han invitado en esta noche, gloria a Dios, aleluya. y tal a lo que en esta noche nos va encantar delante la presencia de Dios y escribir la gloria de Dios, aleluya ahora existimos en Dios con Dios, con bendiciones como hoy ahora existimos en Dios con Dios y con canto gracias por ver con la lluvia que ha caído sobre este Dios vamos a cantar este canto la dulce presencia de Dios está en este lugar aleluya y como dijo que en esta noche ahora aleluya gracias por ver aleluya no la dulce presencia de Dios no 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 ión la dulce presencia de Dios la dulce presencia de Dios no no ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!